Hola, soy Gaby Marcus y les voy a mostrar desde acá Shenzhen, China, el lado B del tenis para segundo saque. Bueno, estoy en Shenzhen, una ciudad en China donde me tocó trabajar en esta temporada y en el camino del hotel al club siempre se ve esto, gente grande, todas las mañanas, en estos momentos son las 8 de la mañana, practicando este arte milenario chino. En Argentina se llama Tai Chi Chuan, calculo que hay acá también, pero es muy interesante y muy extraño, todas las mañanas gente grande haciendo esto, y gente grande, me refiero quizás a más de 50, 60 años, haciendo esta actividad que requiere de una habilidad física muy grande, hay señoras muy grandes haciendo esto de una manera espectacular. Esto hace muy bien a la cabeza, a la mente, al cuerpo, a la flexibilidad y al balance en la vida, que es lo que ellos buscan. Así que bueno, esto veo todas las mañanas en el camino hacia las canchas donde me toca trabajar. Es una ciudad relativamente nueva. ¡Hola, Argentina! ¡Hola, Argentina!